Buenas, bienvenidos a esta introducción sobre el curso de Máquinas Virtuales en Azure. Mi nombre es Alejandro Almeida, tengo 20 años de experiencia como profesional de IT y desarrollador de tecnologías Microsoft. También trabajo como arquitecto cloud y technical lead en un partner de Microsoft y desde hace algunos años también he sido reconocido como Microsoft MVP en la categoría de Azure y trabajo también como Microsoft NCT o trainer certificado de tecnologías Microsoft especializado sobre todo en cursos de Azure. Este sería el índice de contenido sobre el curso que está dividido en cuatro secciones y en la primera de ellas hablaremos sobre cómo planificar el despliegue de una máquina virtual en Azure. Hablaremos de los elementos necesarios a tener en cuenta antes de hacer este despliegue, tomar la decisión de cómo diseñar esta máquina. Para eso estudiaremos los niveles de máquina que hay o niveles de servicio. Estudiaremos también cómo podemos asociarles discos virtuales en Azure para esas máquinas. Veremos en la siguiente sección ya no solamente la planificación sino también cómo se pueden crear y cómo se desarrolla el código necesario para hacer ese despliegue tanto con PowerShell como con plantillas y las herramientas habituales tanto para hacer despliegue de máquinas Windows como de máquinas Linux. Luego también en la siguiente sección, en la tercera, hablaremos sobre disponibilidad del servicio de las cargas de trabajo en Azure con máquinas virtuales. Para ello hablaremos de los sets de alta disponibilidad, los sets de escalabilidad, veremos cómo funcionan los balances de carga y también veremos también cómo se hace y cómo se programan los sistemas de autoescalado para aumentar nuestro servicio horizontalmente en Azure. Por último, en la última sección hablaremos de extensiones de máquinas virtuales en Azure y veremos cómo podemos utilizar nuestras extensiones configurar o mejorar la configuración de las plantillas de máquinas virtuales que vienen por defecto pues tanto con un lenguaje como pueda ser PowerShell, como extensiones ya diseñadas por fabricantes por terceros, como también utilizando un lenguaje que es el lenguaje de estados, el Desiret State de PowerShell que también se puede incorporar como extensión en las máquinas virtuales de Azure. Es aconsejable, aunque no es necesario, tener algún conocimiento previo sobre tecnología de virtualización, haber trabajado con Hyper-V o algún sistema de hipervisor sería lo recomendable para entender cómo funciona la virtualización también en Azure y bueno también tener algún conocimiento de virtualización de redes virtuales, protocolos de FP&P, DNS, dominios, VPN, firewall y también sería aconsejable, aunque no estrictamente necesario para este curso en concreto, conocimiento sobre Active Directory, protocolos de Kerberos, LDAP, etc. Todo lo que sea conocimiento sobre identidades estaría genial. Bueno y hasta aquí la presentación de este curso, espero que os haya gustado y ya sabéis que si queréis aprender más sobre Azure, tenéis que hacer clic en el enlace y acceder al curso directamente de OpenWebinar. ¡Gracias!